Y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido Subió la construcción como si fuese máquina En el espectáculo hay distintos géneros musicales porque es mi forma de expresión me parece Me gusta la música en todo sentido, tengo una historia con la música de vastísimo repertorio De distintos géneros musicales y después de dedicarme muchos años al jazz y a la bossa nova Empecé a cantar cosas en mi idioma, no tengo mucho miramiento con el género específicamente Música latinoamericana, folclórica, argentina, rock, boleros, no sé, hay de todo, un tango Vamos a estar en el Teatro Picadero con el show Bohemia Noche los martes 21 y 28 de octubre a las 21 horas Basta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar Y si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada ¡Gracias!